Los vecinos de la calle Chorrillos o con 9 de noviembre en Plasilla se encuentran muy preocupados luego de la situación que viene ocurriendo en este punto, una intersección que cuenta por más de dos décadas con un importante desnivel entre ambas calles, pero durante las últimas semanas una serie de conductores que vienen siguiendo las indicaciones de las aplicaciones quedan atrapados al doblar. Aplicaciones de mapas y aplicaciones de transporte de personas que no señalan el desnivel y han generado estos incidentes en Plasilla, los que no se dan cuenta de este desnivel hasta que quedan atascados una situación que ha ido incrementándose con el correr de las semanas. Es así que la vecina Camila Bustos quiso hacer la denuncia de este tema que los tiene en alerta debido a que sus hijos también juegan en este punto y se ven expuestos a que algún vehículo pueda caer en esta verdadera trampa. A mi espalda, como pueden ver, hay una bajada que está señalizada en las aplicaciones de transporte Uber, WISE y no es bajada de auto, no es pasada para los vehículos y se han caído bastante auto. Acá no son entre los vecinos, se organizan, ayudan a que los vehículos salgan, pero ya es un peligro constante porque acá hay muchos niños en el pasaje, se ponen a jugar acá y tienen que estar preocupados. Si vienen vehículos a exceso de velocidad y no doble acá, entonces ya es muy peligroso. Los vecinos, cada vez que un automóvil queda atrapado, deben ir en ayuda para levantarlo y sacarlo del lugar, aunque a veces hasta con grúas han debido rescatar a los móviles. Una situación que ha generado la preocupación de la Junta de Vecinos Los Cóndores de Plasilla, quienes han reunido una serie de fotografías, tanto de los vehículos atrapados como de los niños jugando, para llevárselas al municipio y así buscar una solución definitiva a este constante problema que viven los vecinos. Conversamos con Ana Barrera, presidenta de la Junta de Vecinos, que nos habló más de estas gestiones que han realizado en estas últimas semanas. El viernes recién pasado asistimos a la unidad de tránsito donde fui atendida por la señorita Ernie Muñoz, directora de tránsito, donde le expliqué el problema que teníamos en el pasaje 9 de noviembre. Bueno, esta petición fue a raíz de que los vecinos insistieron y me enviaron en fotografía, digamos, todo el problema que está ocurriendo ahí, ya no desde ese día, sino que desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, llevaba bastante material como para justificar esta petición urgente, y aún sabiendo de que todas las peticiones que llegan siempre se tornan de carácter urgente para los vecinos que las presentan, y entendiendo eso, me vine con la satisfacción que me dijeron que en la tarde iba a haber una reunión donde iba a ser tomado en cuenta el problema de acá de Plasilla. Sin ir más lejos, en estas últimas horas cayó otro vehículo, generando una preocupación en la comunidad en general, y principalmente en los vecinos de Plasilla. Es así que han tenido una serie de reuniones con representantes de la Municipalidad de San Antonio para buscar una solución definitiva a esta problemática. Fue Mauro Quirós, miembro de Participación Ciudadana, quien habló más del trabajo que están desarrollando para evitar nuevas emergencias. Nos ha llegado esta solicitud de solucionar este problema que hay en la calle Chorrillos, 9 de noviembre, en el sector de Plasilla. Nos han llegado también los documentos y las fotografías que evidencian también esta problemática. Nosotros también hemos trabajado en conjunto a las juntas de vecinos, por medio de la señora Ana Barrera, que es la presidenta de la Junta de Vecinos de Los Cóndores de Plasilla, para dar una solución real y final a este problema, que sería, digamos, la apuesta de contenciones camineras. En el mes de septiembre instalarían una barrera caminante que terminaría con estas emergencias, mientras instalarán una señalización en el lugar, medidas con las que esperan la disminución de estas situaciones. Llamaba a la comunidad a fijarse bien en el desnivel que sucede en este sector de Plasilla para los conductores que transitan por el lugar y que lamentablemente se siguen quedando atrapados en el sector, generando además de un mal rato, daños importantes en sus vehículos.